Televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es 5 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Apuestas Cúcuta 75 y la Lotería de Cúcuta presentan el sorteo El Motilón número 9848. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Pasamos a jugar las balotas. Y mientras tanto, les recordamos que previamente se realizaron 10 presorteos y asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olvides realizar sus apuestas en los puntos de venta más cercanos a su sector. Y los números ganadores para hoy son 7, 3, 6 y 4. Ganadores con el superpleno, 73, 64. Ganadores con el pleno, 3, 64. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muy bien, felicitaciones a todos los ganadores. Les recordamos que la cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Les recordamos, síganle apostando al chance legal, así generamos más salud y empleo para nuestra región. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!